¿Qué es la Asociación de Pescadores del Puerto de Huacho? Necesitamos responder a los pescadores con una información objetiva. En este caso, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, en tres oportunidades se comprometieron en hacernos llegar la información detallada a la municipalidad. Sin embargo, hace dos semanas más o menos ha sido remitido a través de la PCM una información que corresponde a la provincia de Barranca y no corresponde a nuestra provincia. Entonces, nosotros hemos hecho otro pedido del mismo documento indicándoles que esas playas no corresponden a la provincia de Guaura. Sin embargo, había un informe del 19 de enero, días después que se originó el incidente, donde OEFA, mediante un informe manifiesta, donde hay presencia de hidrocarburos, en este caso en la punta Salinas. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando a OEFA es que nos envíe el informe técnico de la evaluación y el monitoreo de esos resultados. Pero nos informen oficialmente para nosotros remitir en este caso a INDECI y de ser posible, pues, de corresponder una indemnización.